¡Hola! ¿Qué tal estáis? El tutorial de hoy viene súper fresquito porque se trata de hacer decoraciones de uñas con frutas Haremos sandía, kiwi y fresita Si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal y seguirnos en las redes sociales Donde compartimos más contenidos y os mantenemos al día de nuestra vida diaria Vamos a empezar con el diseño de uñas de fresa Para eso utilizaremos esmalte verde, esmalte negro y esmalte rosa Y herramientas para uñas con bolillos pequeñitos o si no tenéis podéis usar igualmente palillos o mondadientes Empezamos aplicando una capa de color rosa o de color rojo en toda la uña Si es necesario, damos dos capas para que queden bien cubiertas y el color quede así de opaco Una vez seco, con nuestra herramienta o palillo vamos a hacer las hojas en color verde en la parte de arriba de la uña Se trata de hacer manchitas que estén juntas pero queden irregulares Por cierto, si sabéis como se llama esta herramienta que estoy utilizando ponedmelo en los comentarios Porque no estoy segura, en algunos sitios he leído punzones, bolillos, palillos, etc Además, seguro que en cada país se llama de una manera diferente Bueno, pues ahora con la misma herramienta hacemos unos puntitos con el esmalte negro simulando las semillas de la fresa Es muy curioso porque esta fruta tiene las semillas, como sabéis, en el exterior, incrustadas en la piel Hacemos lo mismo en todas las uñas Y ya tenemos nuestro diseño listo Una vez seco, aplicamos una capa de brillo o esmalte transparente para proteger el diseño Y ya podemos presumir de uñas de fresa Vamos ahora con el diseño de uñas de kiwi que también es muy fácil como vais a ver En este caso necesitaremos esmalte verde y blanco, además del negro para las semillas Pintamos todas nuestras uñas con dos capas de color verde Y aprovecho para invitaros a visitar, si no lo conocéis, nuestro canal de vlogs, retos y juegos de Crazy Hacks Tenéis los links en la descripción del vídeo Dejamos secar por completo antes de pasar al siguiente paso Tenemos que hacer con color blanco la parte central del kiwi Para eso dibujamos unas manchas blancas irregulares en el centro de las uñas Y una vez seco, alrededor de estas manchas, hacemos las semillas con el color negro Si no tenéis esta herramienta, ya os he comentado que podéis utilizar palillos e incluso horquillas de pelo Una vez seco, protegemos de nuevo con esmalte transparente Así nos durará nuestro diseño mucho más tiempo Y ya están nuestras uñas decoradas de kiwi Y por último vamos a hacer el diseño que más me gusta, que es el de sandía Para este diseño utilizaremos esmalte rojo, verde y blanco Además del negro, de nuevo, para las semillas de la sandía La base de nuestras uñas en este caso será de color rojo Ahora, una vez secas, con mucho cuidado pintamos el borde de nuestras uñas de color blanco Como si se tratara de una manicura francesa Tiene que cubrir perfectamente el color rojo Seguramente tendréis que darle dos o tres capas Mientras se seca el esmalte blanco, vamos haciendo las semillas de color negro En este caso, un poquito alargadas Las pondremos solamente en la parte roja Esperamos a que seque bien y completamos el diseño Añadiendo una pequeña línea verde en el borde de la uña Dejando ver la parte blanca Lo mejor en este caso es utilizar nuestra herramienta o palillo para hacerlo bien fino Rematamos de nuevo con el esmalte transparente Y ya están nuestras uñas de sandía Pues espero que os haya gustado este vídeo Si es así, un buen like Y ponerme en los comentarios que otros diseños de uñas queréis que hagamos Si os han gustado, cual os ha gustado más Y todas esas cosas Nos vemos mañana en el próximo vídeo Os mando un fuerte beso y espero que paséis un buen día Adiós